Antes de Cover California, apliqué para otro seguro médico, pero era altísimo el costo. Ahora tenemos un seguro accesible que podemos pagar. Ese es el bill que no me importa pagar cada mes. Más de un millón de personas se inscribieron a través de Cover California. Pronto podrás unirte a ellos.